La verdad que ha sido una gestión bastante importante que se realizó allí en Mendoza. Había que coordinar muchos datos, había que hacer un trabajo de terreno, de campo bastante importante porque el lugar donde se vaya a instalar el camión debía reunir unos requisitos como por ejemplo el servidor de internet, cuánto había de su vida, el IP. Bueno, habían bastantes datos técnicos que reunir, lo cual no reunían todos los lugares a donde uno quisiera haber direccionado el camión. Se reunieron los lugares en cinco distritos. El primero, que es el día de hoy, está en Cuadro Venegas. Acabamos de comunicarnos con ellos. La verdad que la asistencia de la gente ha sido bastante buena. Mañana va a estar en la Villa 25 de Mayo, en Avenida Mitri Rivadavia. El miércoles, en el Niüil, va a estar en la escuela secundaria Florencio Casale. El jueves, en Gush, en Frutas Falor, Mariano Moreno sin número. Y el viernes, que fue un trabajo también bastante importante, el camión va a Punta de Agua. Va a estar allí en la escuela primaria Florentino Ameguino. ¿En qué horarios va a funcionar? Va a funcionar desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas, horario corrido. No se otorgan turnos, es por horario de llegada. Hay un dato muy importante que es, todos los documentos, las renovaciones de los menores, tiene que ir acompañada por la partida de nacimiento actualizada del menor. Más allá de que tienen que ir un adulto acompañando al niño. Porque la Oficina Móvil de Registro Civil no brinda partidas de nacimiento. O sea, que sería el único trámite extra que habría que hacer en el caso de los menores. Todo lo demás se paga ahí, el código y el documento, que tienen un costo de 101 pesos con 25, todo. O sea, la gente no tiene que ir a comprar el código aparte, se los vende ahí en el mismo camión. El otro dato muy bueno es que se puede tramitar el pasaporte común, que es algo que en el camión no se hacía, en esta Oficina Móvil, y se va a hacer. Así que, bueno, estamos muy contentos con lo conseguido. Se ha sido un esfuerzo muy grande, sobre todo de la diputada María José Sanz. Muy grande, mucha llamada, mover y movilizar mucha gente. Pero muy contentos de que cada vez haya menos gente indocumentada, sobre todo también los menores.